SER PODCAST ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! Engañó totalmente a De Gea La lanzó flojita a la izquierda De Gea se fue a la derecha Marca Gerard Moreno para poner el 1-0 La tanda de penaltis Fantástico, aguantando hasta última hora No podía hacer absolutamente nada David De Gea Arenga Raúl Albiol, el capitán 1-0 para el Villarreal, Xavi Y va a lanzar ahora Juan Mata, otro español Delante va a estar Jerónimo Rulli El argentino de la plata que besa la pelota Te queremos mucho, pero hijo Que te vaya al palo, que no hay ningún problema Venga, vámonos Hoy no toca Juan, hoy no toca Ya es campeón del mundo Ahí va el 8, va a coger la carrera Vamos Jerónimo, la pierna izquierda Gol Gol de Juan Mata, que bien lo ha lanzado Que bien lo ha lanzado Juan Mata Su último gol con el Villarreal, posiblemente Pues ahí está, empate Pues vamos a ver quién es el siguiente Me parece que es Dani Raba Se había tirado bien Rulli una pena Porque le ha faltado nada, 10 centímetros Va Raba ahora Me parece que es Dani Raba Para su entrada Tendrá mucha fe, evidentemente Emery en él No ha jugado mucho este año Poco, poquísimo Prácticamente nada Pues va Dani Raba Pues ahí va el 12, el cántabro Le va a pegar también con pierna izquierda Dejea bajo palos, pisando la línea Dice el árbitro Que es tu momento Poca carrera Le pega Raba Gol Bien el chaval Por el centro Le pega bien Levanta los puños Anima a la grada Marca al Villarreal 2-1 para el submarino Pues confieso Pablo y los demás Que he superado momentos de nervios Yo tampoco confiaba mucho El año pasado en el Huesca Tampoco le recuerdo tirar ningún penalti Tres zurdos Han tirado ahí los tres gols Ha tenido personalidad Dani Raba, el cántabro Para hacer el 2-1 Vamos arriba Y va Telles El brasileño Otro zurdo Que también ha entrado en la segunda parte Es que no pega que meta gol Es que no pega Alex Telles gol No pega No pega, Sidro Vamos a ver Vamos a ver Si le entran los nervios A esta Jerónimo Rulli De naranja chillón Salta Toca el larguero Coge mucha carrera a Telles Le va a pegar también con pierna zurda Vamos a ver Telles Vamos a ver el brasileño Ahí va Telles Gol Engañó a Jerónimo Rulli Para empatar la tabla dosos Lanzamientos de momento impecables Por ambas partes Todos zurdos Hubo un tiempo que se decía que los zurdos no tiraban bien los penaltis Para que luego se diga que no hay especialistas en penaltis Y ahora va el momento de la verdad Va Paco Alcácer Lleva desaparecido tres meses Falló ante el Granada Es el momento de resarcirse Es el momento de demostrar que es el fichaje más caro de la historia del Villarreal La va a pegar con pierna derecha La puso con Mimo Salta de Gea Ahí va Paco Alcácer Uno, dos, tres, cuatro Paso de Alcácer Gol ¡Bien! A punto estuvo de parar la de Gea Pero fue para adentro Marca Alcácer Mete el 3-2 Y la presión ahora es para Manchester Las presiones para... Vamos a ver A cada penalti A cada penalti Más presión para que va por detrás Va Bruno Fernández El gran especialista El mejor jugador del United Uno de los mejores centrocampistas De Europa Ha estado a punto, por cierto, de pararlo David de Gea Llega a tocarla Y este es el tío que va a fallar Bruno suele hacer el saltito Pues ni saltito Ni el salto a la gana ni nada Ahí va el capitán Que coge carrera Vamos Rulli Vamos el de la plata La va a alinzar De en diagonal Ahí coge carrera Se va a la derecha Va a pegarla Bruno ¡Fual! A punto ha estado de pararla Jerónimo Le ha faltado un dedo Pero acabó metiéndola adentro Marca al Manchester 3-3 Parecido a la anterior, de hecho Parecido a la anterior Y porque la ha pegado más fuerte No ha llegado a poder meter la mano Bien tirado porque Gero Rulli Le había adivinado Se lamenta ahí el argentino Empata 3 Y va el hombre que le ha dicho Una Gemmery En el rondo En el corrillo Que la quería lanzar Este hombre ha ganado una Champions Se ha ganado una Europa League El sevillano La va a pegar con pierna izquierda Vamos Alberto Golpea con la izquierda ¡Gol! Bien Sin fallo Venga, bien ¡Qué bien la lanzó! Se tiró bien De Gea La metió Alberto Moreno 4-3 para el Villarreal Vaya tanga Infarto esto Y además bien tirada Porque otra vez De Gea había adivinado No llega a poder meter la mano abajo Queda parejo, ¿no? Y ahora va Rafort Ahora va Rafort Y yo creo que este la va a fallar Está tocado No está bien físicamente No está bien No está bien Está muerto Ha estado a punto de cambiarlo dos veces Soljaer La pone también en el punto de penalti Rafort El 10 El que dicen normalmente El que lleva sedor ¡Tírala afuera, hombre! Le veo muy fuerte Por capricho Mira la grada Va Rafort Se mete en la frontal del área Va a coger carrera Vamos Rafort Tírala afuera Vamos Jerónimo Que la puedas parar Ahí va Rafort Se toma su tiempo No tiene prisa Ahora se va a un lado Va a pegar con pierna derecha Se para Se para Ahí va Rafort ¡Gol! Gol de Rafort Para meter el 4-4 Dios mío Y es el turno de Parejo Dios mío Qué momento Dani Parejo Para nosotros Veremos quién es el Quinto y último lanzador Si fuera Cavani Del United Hay que hacer el trabajo Es el momento histórico Es el momento histórico de la verdad Dani la tiene que meter Y esperar a que el United la falle Y seremos campeones De la UEFA Europa League Vamos Qué sufrimiento Qué sufrimiento Tener que ganar algo así No queremos la amargura De un final a los penaltis Dani Parejo Vino gratis del Valencia Vino para disfrutar del fútbol Vino para meter goles como este Vamos Parejo Ahí va Dani Parejo Vamos Dani Va a pegar con pierna derecha Coge carrera Dani Parejo ¡Gol! ¡Bien! Marca el 5 Marca Parejo Que dice yo, 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 yo Y ahora la presión es para el uruguayo Ahora va Edinson Cavani ¡Ay Cavani! Vamos a ver si la falla Ahí te quiero ver Es el momento del Manchester Todas las miradas en Cavani Hay que aprovechar la presión Jerónimo Rulli mira la grada Toca el larguero Se mete dentro de la portería Aquí está, aquí está Coge Cavani Coge Cavani la pelota La pone Vamos Jero Vamos Jero Vamos Edinson Tira la fuera Vamos Rulli páralo Ahí va Cavani Cavani va a coger carrera Le va a pegar Con pierna derecha Ahí va el uruguayo ¡Gol! ¡Gol de Cavani! 5-5 Y vamos a ver quién es el atrevido Que va a tirar Ahora marrón, eh Segundo turno marrón Porque obviamente Obviamente El quinto tirador Habitualmente suele ser un especialista Pero ahora empiezan Como dice Pablo Los marrones ¿Puede ser Pau? O Mario Gaspar No, no, no Sí, ya son defensas Me parece que es Moy Gómez Moy Gómez Bueno, Moy Venga, bien No está mal, eh No está nada mal Tiene clase Lo ha tirado muy bien Cavani 23 a la espalda Moy Gómez Planta la pelota 1, 2, 3, 4 Pasos atrás Ahí está De Gea Baja Moy Gómez ¡Gol! ¡Bien! 6 de 6 ¡Vamos, Moy Para adentro Marca Moy Gómez Impecable Y ahora va a lanzar Fred El Brasile ¡Ay, Fred! Que no llevan nada No llevan nada en el campo Nada, Fred Ese tío es que pega Es que pega bien Mira, falló Fred Y título de Europa League Para el Villar Es que pega perfectamente Para la crónica de mañana La crónica de mañana Va a sonar así La víctima Con sidro de resaca Vamos, Fred Pórtate Muy Gómez como diciendo Toma Ahí tienes la pelota Y el marrón Ahí va Fred Que la planta Coge Carrera Vamos a ver si la pega Con la izquierda Vamos Jerónimo Que está bajo palos Ahí va Fred La va a pegar Se busca el espacio A la derecha Va a golpear Fred ¡Gol! Le ha faltado Un pelo a Jerónimo Marca Fred Y va Raúl Albiol Para el Villarreal Esto es inédito 6 de 6 12 penaltes consecutivos Y además bien tirados O son muy buenos Además todos bien tirados Porque aquí Jero Rulli Ha estado también a punto, David O son muy buenos los lanzadores O a los porteros Le falta un poquito, eh No, no Es que yo creo que han tenido Muy pocas opciones Tremendo Bueno, Raúl Albiol El capitán Vamos, Capi El capo Campeón del mundo Dos veces campeón de Europa Raúl Albiol El de Vila Marchand Va a coger carrera La va a pegar con la derecha No es habitual en los penaltis Vamos Raúl Tiene que ir para adentro ¡Gol! ¡Bien! ¡Qué temple! ¡Qué temple! ¡Pero cómo le ha aguantado! ¡Guau, guau! ¡Gol de Albiol! Qué bien lo ha hecho Lo tenía muy fijo en la cabeza Lado de seguridad David es que al otro lado Cierra los puños el capitán Raúl Albiol 7 de 7 para el Villarreal Va el séptimo lanzamiento Del United Va James Va el galés ¡El crío! El hombre rayo El que entró Que parecía que no iba a entrar Y acabó entrando Se va a arrugar La va a pegar con pierna derecha James Vamos a ver si se le hace La portería pequeña o pequeña No te lo crees ni tú, James Ahí va James No puedes ¡Gol de Carrera le pega! ¡Gol! Marca James 7-7 14 penaltis 14 penaltis Sin fallos Esto es histórico Y va Coquelán Vamos Coquelán Venga Va Coquelán ¡Qué miedo! Coquelán Le pega al francés ¡Gol! ¡Bien! 8 de 8 ¡Aquí es la escuadra! ¡Mamma mía! ¡Hola, Laco Coquelán! Vaya disparo Cancelar la cena Ser Alex Baja tú a tirarlo Baja tú por la escuadra Imparable Impecable El mejor penalti de la tanda Y le va a pegar otro Que está muerto Le va a pegar Luke Shaw En la escena Le ha hecho un partidazo Pero estaba muerto Al final Suena bien Vamos a ver Suena bien ¿Dónde lo ha metido? 23 en la espalda Se acerca al colegiado Le dice que ponga bien La pelota Y que luego la falla Eso es bueno Eso es bueno Le pone nervioso Al propio árbitro Ahí va Luke Shaw Nada, coge un metro de carrera Le va a pegar con pierna izquierda Vamos Jerónimo Ahí va Luke ¡Gol! ¡La tocó Jerónimo! ¡La tocó! ¡Pero fue para adentro! ¡Qué pena! 8-8 Van a tirar los porteros al final ¡Qué pena! A punto de tocarla Se lamenta al argentino Porque él ha tenido la mano izquierda Una pena Y va muy tocado Es verdad Ha podido parar Lojero Rulli Y atención 16 penaltis convertidos Habrá que mirarlo históricamente Pero creo que es inédito Noveno turno Momento del Villarreal Momento para Mario Gaspar Eso es Para un capitán 403 partidos con este En la historia En la camiseta del Villarreal Venga Mario Todos contigo Venga Vámonos Que le va a pegar con pierna derecha Es tu momento Mario No nos falles Está de Gea Ahí va Mario Se lo piensa Se lo mira Va con pierna derecha ¡Gol! 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 Es alucinante Es una película ¡Gol del Villarreal! ¡Gol! ¡Nueve de nueve! ¡Y va Tuancebe! ¡Tuansebe! ¡Esto sí! ¡Relajad todos! Es el momento No os preocupéis Ya está La boda del fiscal David este sí ¡Guion de Giscot! ¡Prepara Lino! ¡Es el momento! ¡Coke! ¡Seguro! Tuancebe no puede meterlo Y le coge el balón Jerónimo Se lo quita Al final se lo da Lo marea ¡Vamos Rulli! ¡Vamos! ¡Qué ministro de las platas para esto! Desde el Montpellier Jerónimo bajo palos ¡Va Tuancebe! ¡Ahí va! ¡Dorsal 38! ¡Le va a pegar Tuancebe! ¡Gol! No me la puedo creer ¡Nueve de nueve! ¡Nueve de nueve! No he visto una cosa de tan vida Bueno, no, pero escuchar ¡Madre mía! Ahora sí Queda Pau, ¿no? Va a lanzar Pau Torres Pau y luego ya Pau Torres tiene que solventar esta final Ahí va el crío del pueblo Es su final El chavalito Desde los seis años en la cantera Entró como niño Tiene 24 en su momento Tiene que ser el ídolo La página de la historia Está diseñada para él ¡Va Pau Torres! Y así reacciona la grada Sabe que es su ídolo Sabe que es su chaval Sabe que está hecho para este partido Sabe que puede ser Ojalá no El último partido de Pau Torres Con la camiseta del Villarreal Es increíble Madre Va Pau Torres 18 penaltis convertidos Va Pau Torres Se prepara de Gea Pau Torres le va a pegar con pierna izquierda Coge cierta carrera Ahí va Pau a la distiquette ¡Va Pau Torres! ¡Gol! ¡Venga! ¡Bien Pau, bien! ¡Qué bien la tiró el chico! La gloria es tuya, chaval ¡Vámonos! ¡Qué golazo de Pau Torres! 10-9 para el submarino ¡Qué pesado de la guía! Es obviamente récord De una final de penaltis Y una final europea Récord absoluto Les queda Lindelof a ellos ¿No? Lindelof El sueco Y luego los porteros Y luego los porteros Y luego los porteros Ya que estamos que lleguen Ya que estamos que lleguen No, no, no No, no, ahora falla Vamos, Lindelof Vamos, que no puede salvar Que no puede salvar esto Vamos, que no lo puede salvar Ahí va el sueco Ahí va Lindelof Van los gelúmimo ¡Va los gerónimo! ¡Vamos, gerónimo! Ahí va Lindelof Fuerra Con pierna derecha Gol Gol de Lindelof 10-10 Esto es increíble Pero es que eso es surrealista Por completo Madre mía Van los porteros Y después de los porteros ¿Qué pasa? ¿Empiezan otra vez? No, Emery Solsker, creo Es que lo anterior Eso no nos conviene El anterior récord Era un 8-7 en la Intercontinental Entre Porto y 11 Caldas 8-7 Cuidado, sidro Que van los porteros Sí, sí, sí Va Jerónimo Rulli De naranja Trefi a la espalda Y luego David, claro Ojo que va Jerónimo Ojo que va Jerónimo El portero De la Europa League Del Villarreal Vamos, Jerónimo Vamos, Jerónimo Ahí va Jerónimo Golazo ¡Qué golazo de Jerónimo Rulli! Es la de Rulli Que tira eso de Gea Vaya golazo Ahí va De Gea Ojo que la marca él Y ahora la va a parar Y va a ser el héroe Ahí lo tenemos Bueno, bueno, bueno Qué bien la ha pegado De Gea Impresionante Que los tire todos No puede Esto es horrible No puede meter de Gea Ahí va David Ahí va el madrileño No puedes meterla Nos tienes que dar esta final Vamos, Jero Va De Gea Le va a pegar con pierna derecha Se lo piensa Habla ahora el colegiado Con Jerónimo Rulli Le dice que no Se marche de la raya Ahí va De Gea Le va a pegar Pierna derecha ¡Para Rulli! ¡Para Rulli! ¡Para Rulli! ¡Para Rulli! ¡El Villarreal es campeón de Europa! ¡El Villarreal es campeón de Europa! En la penalti Lanzó De Gea ¡Para Jerónimo Rulli! 24 años de mandato de Roch 77, no 97 años de historia del Villarreal ¡Para Jerónimo! ¡Apareció San Pascual! ¡Marco al submarino! ¡Marco al Villarreal! ¡Manchester 1! ¡Villarreal 1! ¡El Villarreal es campeón de Europa! Historia de historia Es increíble lo que hemos vivido hoy 11 penaltis consecutivos Marcados por el Villarreal El último por Jero Rulli Y en el momento preciso En el momento que decíamos Estaba diseñado para la historia de este club La ha fallado el portero internacional de España David De Gea La ha parado Jero Rulli 22 penaltis han sido necesarios Para que el Villarreal Por primera vez en la historia Sea campeón de la UEFA ¡Ahora vale! Endavant Villarreal Merecidísimo Sufridísimo El peor El mejor guión en este caso de Hollywood El peor para el United El peor para David De Gea Que vamos a ver cómo se recupera de este palo Es obvio Pero fantástico lo que ha pasado con el Villarreal Es la historia de las historias Pablo Pinto La historia de las historias Que es una noche surrealista Alegre Histérica No sé cómo catalogarlo Ha sido increíble El fútbol Que es una maravilla Dani Que hay guiones siempre De más Puedes diseñar un partido Un entrenador Pero esto no es fútbol Lo que ha pasado ahora En una tanda de penaltis Que terminan tirando los porteros Es un guión enrevesado Bueno lo primero Dar la enhorabuena al Villarreal Por ese trabajo Del que hablábamos en la previa Tiene este fruto Que si no le ha dado el infarto A más de uno en Villarreal Lo van a celebrar Hasta las tantas de la mañana Pero es espectacular Y es historia de historia Lo decías tú Ya iba a ser histórico Que gana el Villarreal Pero el cómo El cómo se ha producido La tanda de penaltis Es una cosa absolutamente inédita Bueno Gero Rulli Ahora mismo está en la grada ¿Quién le iba a decir A él Xavi que iba a ser El ídolo de toda la afición Para toda la historia del club Pero no a través De parar un penalti O hacer dos o tres intervenciones En un partido Sino a través de meterle Gol al portero rival En una tanda de 11 penaltis Es alucinante Lo de Me quedo sin Lo de Gero Rulli Es que así me gusta Como tienes que ser Tienes que gastar la voz Hasta el final Tienes que morirte Ahí por tu equipo Por el Villarreal Como tiene que ser Pero ahí está la imagen Lo de Jerónimo La verdad es que Vino sabiendo Que iba a ser suplente De Sergio Asenjo Vino criticado Porque muchos pensaban Durante algún tiempo Que Asenjo Incluso tenía que ser El portero de esta Europa League Y el portero de esta final Lo ha acabado pagando Pero creo que es el momento Sobre todo De acordarse Por un lado De Unai Emery Lo dijo el día de la presentación Quiero un título Con el Villarreal Lo que ha hecho Unai Es la repanocha Por no decir palabras más feas Cinco veces ha llegado a la final Cuatro ha ganado Tres con el Vicharivilla Una con el Villarreal Solo falló con el Arsenal Y luego hay que acordarse De Fernando Roch Hoy el presidente no está aquí Hoy está en Villarreal Hay que acordarse de Junior Hay que acordarse de Llanesa Llanesa fue el que acabó Convenciendo a Roch Para que comprara al Villarreal Para que metiera A un equipo De 50 En una ciudad De 50.000 habitantes En una final Y lo hiciera campeón Le faltaba esto al Villarreal Le faltaba un título Pues ahí lo tenéis Lo que hemos contado Y vivido hoy No, es una auténtica locura Y si no se puede explicar Nunca lo de los penaltis Si se dice que no se puede Ensayar un penalti Que no puede haber Una sensación parecida Nunca Desde luego que La tanda de hoy lo demuestra Es imposible que pueda La tensión que han tenido Los jugadores Cada vez que había un gol El siguiente Tenía que tirar Con una congoje Muchísimo mayor Una sensación de presión máxima Daba igual el portero Daba igual los centrales Todos han estado a la altura Tremendo Dani, se clasifica Para Champions El Villarreal Sí, sí, claro Que es el premio Acordémonos de ello Es que vamos a la Champions Para la siguiente Supercopa Europa 3,5 millones más Para la próxima Champions Otros 15 millones de euros Mínimo más Eso es la pena Con esta victoria Suma cuatro más Por tanto supera más de los 30 Es decir Es que es un arreón tremendo Para todo el proyecto Villarreal Muy por encima de la Champions El premio es Ser campeón de Europa Ganar la UEFA Europa League Es verdad Que es un añadido La pasta y demás Porque la Champions Ya la ha jugado el Villarreal Y la gran obsesión Que tenía Fernando Roch Y Chavi lo sabe muy bien Por eso se cabreaba Con cada eliminación en Copa Era ganar un título Él quería una Copa Él quería la foto Con un trofeo Y las eliminaciones de Copa del Rey Con equipos de segunda Le molestaban Porque él quería un título Y ya lo tiene Bueno Y un título europeo Que le da una dimensión Quizá mayor Porque esto es historia Es que el mérito también a Ritz Es verdad que el Villarreal Ha ido tirando los penaltis Por delante del United Entonces Es ir metiéndolo Soportando la presión Uno detrás de otro Uno detrás de otro También ha tenido mérito El United de sujetarse Lo decía yo en el primer tiempo Ese guión de Gea Sí, bueno Eso es de Vamos De una película No lo tira mal No lo tira mal Pero decía en el primer tiempo Es una final para sufrir Es una figura desafortunadamente Para ir predestinada a ese tipo de cosas Era una final para sufrir Para el Villarreal No se le puede ganar al United De otra manera El segundo tiempo ha sido Un United muy poderoso Y aún así el Villarreal Ha salido vivo Y bueno Ha llevado el partido Donde le interesaba Ha merecido incluso ganarlo En la prórroga Y al final se lo llevan los penaltis A mí me recuerda un poco El tema del Villarreal Haciendo un símil A lo del PC fútbol ¿Os acordáis de aquel Juego que te cogías Al equipo más modesto Y lo acababas haciendo Campeón de Europa Pues un poco es lo que Lo que han hecho Roch y Janessa Es su realidad, claro Coger un equipo modesto De una ciudad pequeña De divisiones inferiores Y llevarla a la élite De España Y ya de Europa Ojo Ha ganado el Villarreal La final jugando En algún momento ha jugado Pau Pedraza Gaspar Moy Trigueros Jeremy Raba Absolutamente clave Miralcam La ciudad deportiva La cantera del Villarreal ¿Cómo? Mario, Mario también Mario Gaspar Sí, sí, he dicho Gaspar también O sea, que siete jugadores Siete de la cantera Han jugado O bien de titulares O en algún momento Han entrado en el terreno de juego Absolutamente clave El trabajo de la cantera Del Villarreal Mira, ahí está Raúl Albiol A ver si podemos escuchar Al capitán del Zumbarín Amarillo ¿Cómo tenéis el puerto, Raúl? Bueno, pues es increíble, ¿no? Creo que es una ilusión enorme Que el Villarreal Después de 23 años Creo que son Conseguía su primer título Que ha marcado el séptimo, por cierto Por el pueblo Por el club Por todos los compañeros La verdad es que Era un sueño Que perseguíamos Y mira, hemos sufrido Porque la tanda ha sido larga Pero lo hemos conseguido Has hecho un partido impecable También la tanda impecable De penaltis de todos vosotros Desde infantiles Que no he tirado un penalti Pero bueno Ha tocado tirar Y la verdad que Muy felices Es increíble, ¿no? Ver la familia aquí Hoy Después de todo lo que ha pasado Con la pandemia Y bueno, pues es un sueño La verdad ¿Cómo se mantiene la sangre fría En un momento tan tenso? Tira uno del corazón De qué tira Para tener esa tranquilidad Que habéis tenido todos Bueno, ha sido increíble Lo que hayamos metido Todos los penaltis Yo creo que encima Es que no ensayamos Tampoco O sea, ayer no tiramos ninguno Tampoco Y bueno, ha sido increíble Que meteríamos todos La verdad que Si lo llegamos a saber Pues hubiéramos firmado Los penaltis antes Pienzas, ¿no? En ese pueblo En la unión del equipo Me decía ahora mismo Dani En nuestro presidente Que está en casa El pobre Que no ha podido estar aquí Disfrutando La importancia que ha tenido La unión de todo el grupo De todo el equipo Y que además se ha demostrado En las imágenes En las últimas horas Incluso en el día de hoy Con esas charlas de una GM Es increíble, ¿no? Enfrentarse también A un gigante Como es el Manchester United Y poder ganarle Y entrar en Champions Ganar un título Es que el premio Es muy grande Y al final También la Supercopa O sea, que al final Es un triple premio Que nos llevamos Que imagínate, ¿no? La ilusión que nos hace Y nada Pues hoy ya A disfrutarlo al máximo Y luego pues A de vacaciones felices Gracias Raúl Ha sido fascinante Cierra el puño izquierdo Raúl Albiol Creo que enseguida También escucharemos a Emery Pero Sidro Con la poca voz que te quede Que te has roto Por tu equipo Y por Carrusel Y eres un auténtico Grande Enseguida va a tener lugar La entrega de la copa ¿Verdad? Creo que ya la han bajado Va a ser algo rápido Sí, sí De hecho están ya Los jugadores del Villarreal Han montado el podio Los jugadores del Villarreal Están ya Buscándose reunirse En el centro del campo Con Carlos Baca Con la bandera de Colombia Con las camisetas Muchos al revés Acordándose muchos también De Fernando Roch Vaya, qué momento Qué momento Mirando todos de reojo La copa No sé quién la va a levantar No sé si va a ser Mario Si va a ser Albiol Si va a ser Trigueros Muchos pidieron Que fuera incluso Cazorla O Bruno Que están hoy en la grada No va a ser así Evidentemente Pero vamos a ver Vamos a ver Porque muchos de los que están ahí Se lo merecen Qué momento Qué momento para vivirlo Qué momento para disfrutarlo Qué momento para Para romperse definitivamente Y creer y tener fe En este Villarreal Lo que han hecho Muy grande estos chicos Ahí baja Muchos partidos Hoy era hacer historia Habíamos hecho Llegando a la final Bueno Qué mejor manera Después de 10 11 penaltis No sé No tiene palabras Creo que este equipo Cada uno de estas personas Que están aquí No son los jugadores Fisios Utilleros Todo el mundo El presidente Que por él No ha podido estar Afortunadamente A nivel de salud Es lo más importante Todos se acuerdan De Fernando Roch Y cuando tú te acuerdas Tanto del jefe Es porque lo tienes muy presente Y porque sabes Sabes que él es el arquitecto Y el alma mater De este Villarreal No de este año De los anteriores Sino que son 25 años de trabajo Porque muchas veces Cuando se dice Club familiar No es solo porque El padre y el hijo Sean los dueños Sino Literal Sino porque están ahí En el día a día El presidente va Pregunta Se mete en el vestuario Se va a ver el entrenamiento De los alevines Es un club familiar En todos los aspectos Y porque últimamente Cada vez que hablamos Además de dueños No es nunca Por buenas intenciones Y aquí tenemos El efecto totalmente contrario Como un dueño Se desvive por el equipo Y le lleva a lo máximo Esta temporada Han ganado títulos El Villarreal La Real Sociedad El Atlético de Bilbao Y el Atlético de Madrid O sea Eso habla también De que el fútbol español Está vivo Más allá de Madrid Y Barça Que yo creo que no Atraviense es un mejor momento Pero que se repartan También los títulos Entre otros equipos Me parece hasta saludable Es un orgullo español Tremendo lo de Villarreal Hoy Porque enchufa uno más A competiciones europeas Nos sube el ranking España Mantiene el estatus En buen lugar Te da imagen internacional Que estás vivo todavía Que pese a que pasen engaños Los grandes sin títulos Ahí están los pequeños Para apretar más Y cada vez ser menos pequeño Así que Todo positivo para el fútbol español Sí Bueno Primero el homenaje A los colegiados Oturpen y al resto de su equipo Hay un pasillo del submarino Que es obviamente Para el United Y en cuestión de 3, 4 o 5 minutos Se va a entregar Esa copa tan bonita Que tanto ha perseguido Una familia Que además es una familia Los Roach Que como sabéis de sobra No lo tenemos que volver a explicar Es una familia entregada al deporte No solo al fútbol Sino que prestan ayudas Están muy encima Al deporte de la comunidad De manera histórica Así que Hoy alcanza el Zenit El proyecto del Villarreal Que seguramente tendrá Muchos más pasos adelante Porque eso no va a acabar así Sino que seguirá creciendo Y creciendo Y creciendo Y creciendo Bueno pues Xavi Espera La imagen De los jugadores del Manchester Recibiendo ahora mismo El pasillo del Villarreal Los aplausos Y sobre todo La imagen de De Gea Está roto Está muy tocado Va a pasar por delante De la copa Muchos jugadores del Villarreal Le animan Vaya palo para el madrileño Para el United Es más palo Verdaderamente No ganarla Por llevarse algo Esta temporada Que por lo que Representaba para ellos Ganarlo Pero claro Cuando ha sido un año En el que has estado A 12 puntos del City En la Premier Cuando en ningún momento Se la has podido disputar Cuando en las dos copas No has llegado a ganarla Te queda este suplicio Final de temporada Que parecía que podías Salvarlo de alguna manera Con el título Tampoco Mourinho ya pasó Algo parecido Pero ganó esta copa Pues el Solskjaer Sigue la deriva En ese sentido del United Y además que es verdad Que hombre Por cómo la pierdes Te va a hacer un daño moral Importante Por cómo la pierdes Es decir Someterte a la tanda Más larga De la historia Del fútbol En Europa oficial Y palmar Y además que tu portero Que tu portero Lo haga Esto necesariamente Va a tener que afectar A De Gea No digo que vaya a entrar Evidentemente En un bucle negativo Pero que esto Para David Es un palo Huele a traspaso Dani O sea Claro Es que si ha perdido La titularidad con Henderson Al menos en los partidos De la Premier Y acaba así Yo creo que es una opción De mercado importante Para el United Para venderle De todas formas Yo si fuera De Gea Estaría mucho más tocado Por los 11 Que no has parado Que por el que has fallado Es una situación Anecdótica Sales en la foto Es surrealista Totalmente Tu obligación Es que no te metan 11 Lo que pasa Lo que pasa Es que la portada De mañana No va a hablar De los 11 Pero bueno Él tiene que saber La etiqueta de Gafe Que no se termina De quitar El pobre de Gea Porque a mí me parece Que es un portero Con unas condiciones Buenísimas Pero a la hora De la verdad Siempre le pasa algo Y eso Es difícil también De gestionar Hay gente que tiene El imán Eso es Por ejemplo Emery Eso es Bueno Emery es un chamán De la Europa League Manuel Carreño Hola Dani Garrido Y compañía Ahí tienes a Unai Emery Que estuvo hace no mucho En el larguero Sí señor Charra fantástica Cinco finales Cuatro títulos ¿Qué te parecen? 22 penaltis tirados Increíble Bueno es algo histórico Nos estábamos tratando Que tengan que tirar Los dos porteros Y joe El gafe de Gea Que es evidente Que los estaba escuchando Y que se va a hablar Mucho de la victoria Del Villarreal Y mucho del gafe De uno de los porteros De la selección Pues ahí estáis Acerca el momento Algunos ya la besan Ya la abrazan Pero no la levantan Porque están esperando Sidro al gran capitán Del Villarreal Así es Y tiene pinta De que va a ser Mario Gaspar Que la levante Pero también está Raúl Albiol por detrás Y Pau Torres Van a ser los tres últimos Que pasen a recoger La medalla Y a besar la copa Y alguno que se la mira Como diciendo Que esto es de verdad Es el primer título De la mayoría Seguramente sea el primer título Sí, claro Siempre he pensado Que esta copa es preciosa Como trofeo Pues sí, es verdad Es que es verdad A bote pronto Albiol tiene un palmarés importante Parejo Parejo Vano la copa Parejo aquella copa Con el Valencia Vaca con el Sevilla Ganó un Europa League Pero el resto Prácticamente son todos jugadores Que no han visto Un título ni de cerca Fíjate para Gerard Moreno Qué forma de poner un punto Y seguir después de una temporada Fantástica de Liga Levantar la Europa League Y después presentarse Como uno de los delanteros Firmes de Europa En la Eurocopa No podemos decir lo mismo De otros jugadores Como por ejemplo David Egea Y las lágrimas De los 2.000 aficionados Del Villarreal Están en la grada Lo mejor de esto Y Xavi lo sabe mejor Que todos nosotros Es que no es un año bueno Es que son 25 años Con Fernando Roch Sí, señor Y siempre apostando Por buenos entrenadores Por buenos jugadores Ahí va Ahí va Porque ahí va un momento Coge la Copa Mario La acompaña con Raúl Albiol Se ponen para la foto Mario y Albiol Albiol es Mario La Copa al cielo de Danz Campeones de Europa Campeón de Europa El Villarreal Momento cumbre de ese club Momento muy importante Para el fútbol español Ahí vota toda la expedición Los 2.000 Que están en la grada Y los otros 48.000 49.000 Que están en la ciudad Xavi Enseguida el larguero Vaya momento más bonito Nárralo Sí, es para contarlo Es para contarlo Ahí están todos los jugadores Prácticamente Con toda la purpurina amarilla No se les ve Abrazados a la copa La levantan una y otra vez Se la pasan de manos en manos Muchos están acordando De lo que han sufrido Araspau Torres El que la levanta Este chaval se lo ha ganado Pero fíjate el detalle Mario y Albiol Ya no la cogen Ahora la cogen Es Gerard El que se marche Dice Viene de aquí Que esto no es solo nuestro Que esto es de la afición Están señalando la copa Como diciendo Esto es vuestro Se acercan A los 2.100 seguidores Que están aquí Levantan la copa Y lo celebra La afición del Villarreal Por todo lo alto Suscríbete a Carrusel Deportivo Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Sábados y domingos A las 2 de la tarde Cadena Ser La Radio